Tim Berners-Lee, científico de la computación. Es considerado el padre de la World Wide Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor, utilizando un protocolo HTTP. Fundó el consorcio de la World Wide Web que permite el funcionamiento de Internet. Él y su grupo crearon el lenguaje HTML.